La química analítica, descentrarnos un poco o un mucho, como ustedes lo quieran ver, dentro de esta excelente y muy interesante rama de la química. Hablar de las aplicaciones o los campos de acción de la química analítica es vasto. Es un mundo de posibilidades en las que un químico analítico puede trabajar. Solamente por mencionar algunas, por ejemplo, en antidoping, en la medicina del deporte, la química analítica es necesaria para, pues, obviamente no sólo identificar cuando los atletas están metiendo cosas que no deben, sino también, por ejemplo, para identificar cómo se comportan estas sustancias dentro de la sangre, si van a tener un cierto tiempo en el que van a existir. Hay algunas sustancias que se las toman los atletas y mañosamente saben que el cuerpo las va a metabolizar rápido y que cuando hagan el examen antidoping, pues, van a encontrar o nada o sólo trazas de estos compuestos. Y el químico analítico tiene que poder identificar cuáles son estos compuestos, obviamente apoyado de la química orgánica, y ver cuáles son todas sus características en sangre, digamos, en medio acuoso, para saber cómo se va a comportar y entonces modificar los métodos analíticos para poder hacer un análisis confiable y, pues, encontrar a las personas que estén haciendo trampa, ¿no? No se diga en la medicina clínica, donde siempre que necesitamos nosotros saber si tenemos el colesterol alto, se nos subió el azúcar porque nos dieron nuestra calificación de química orgánica o yo qué sé, Pues, siempre acudimos a los laboratorios y realmente en los laboratorios lo que hacen es muestrear, están tomando la muestra ya sea de sangre o ahora que está, desafortunadamente está de moda lo del COVID, pues, muestras las sofaringias para ver si el virus está ya presente en la persona y todo esto se va a los laboratorios de análisis clínico, que a final de cuentas son sistemas de análisis químico-analítico. En la industria de los alimentos, la química analítica es indispensable, sobre todo porque hay alimentos que pueden tener ciertos problemas. Ustedes saben, por ejemplo, que los peces, sobre todo los atunes, hay una alta contaminación en ciertas partes del mundo, en ciertas partes del océano, de mercurio y estos animalitos absorben el mercurio y el problema es que luego llegan a nuestras mesas y nosotros nos estamos contaminando con mercurio, que es un metal muy tóxico para el ser humano. Entonces, ahí necesitamos químicos analíticos que nos ayuden a ver cómo es que el mercurio se queda dentro del animalito, qué estructuras químicas dentro del animalito atrapan al mercurio y poder nosotros cuantificar cuánto mercurio hay si un lote de atunes se tiene que desechar o se puede aceptar dependiendo de la cantidad de mercurio que tengan y no vayan a llegar a las mesas y después vaya a haber problemas con las personas. Y bueno, en la industria de los alimentos hay que tener un control de calidad de todo y ahí detrás de eso están métodos analíticos muy potentes. De hecho, sus primos hermanos, que son los químicos de alimentos, pues se dedican 100% a estudiar esta parte de alimentos. La riqueza del químico, como se pueden dar cuenta, es que se puede mover para todos lados, aunque sus primos van a tener una preparación más fuerte cuando estamos hablando de analizar muestras de alimentos, ¿no? Pero una parte muy interesante y muy importante que deben manejar los químicos de alimentos es la parte analítica. También la farmacéutica. De hecho, ustedes saben que existen químicos biólogos farmacéuticos. Lograr la síntesis de ciertos fármacos, revisar en los métodos que se están utilizando para sus síntesis, y esto le interesa mucho a la industria, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de síntesis o las rutas de síntesis de cierto medicamento? A la industria le interesa ahorrar dinero, entonces lo que ella está buscando son rutas que sean rápidas, pero que además me den rendimientos muy altos, que yo produzca mucho producto. Y la química analítica, ahí tienen que entrar para verificar que el producto final es seguro y que además lo que nos están vendiendo ya las farmacéuticas para las farmacias cumpla con las cantidades que ellos están diciendo. En forense ni se diga. Todas las técnicas que tienen que ver con forense tienen su base en la química analítica. De hecho, hay químicos analíticos dedicados totalmente a lo que es la parte de análisis forense, que es una parte muy bonita, muy interesante, aunque a veces es un poco escabrosa, ¿no? Pero, pues en ese sentido, de hecho, me parece que una parte de la química analítica que está quedando muy pendiente de desarrollar es la química forense. No todas las universidades y no todas las escuelas tienen una parte de forense y ahí es a donde ustedes tal vez en el futuro podrían colaborar. La medicina preventiva, por ejemplo, los glucómetros que se utilizan para medir la glucosa de los diabéticos en casa con las lancetas y las tiras es, a final de cuentas, un método de análisis escasero y tiene que ver con electroanálisis, a final de cuentas. El medio ambiente, obviamente necesitamos saber cuánta contaminación hay en el aire, en el agua. Ustedes saben que ha habido muchos escándalos por diferentes industrias que vierten sus productos o más bien sus desechos directamente a los ríos, a los lagos, al mar. Luego son, pues, tiraderos clandestinos y las personas de comunidades pobres que dependen de esta agua empiezan a enfermar y a veces se encuentra que, por ejemplo, alguien echó arsénico en el agua y hay un problema de que se están envenenando niños, ancianos, gente está quedando con problemas para siempre de salud y, pues, ahí la química analítica tiene también un nicho de oportunidad muy grande de poder colaborar para tener nosotros un control estricto del medio ambiente y detectar en el momento en el que empiece a cambiar las características, por ejemplo, de un lago, mandar una voz de alarma a las instancias gubernamentales que correspondan, que ojalá y funcionaran así en México, pero, bueno, no perdamos la fe, ¿no? Y, entonces, hacer una investigación rapidísima, hacer relámpago y tratar de detener el origen de este tipo de desechos para que no vaya a provocar problemas mayores. Y no se diga también en investigación, en investigación normalmente lo que nosotros tratamos de hacer es justo a través de nuestro conocimiento tratar de mejorar ciertos métodos químicos de análisis químico, tratamos de optimizarlos y tratamos de hacerlos más sencillos. Y, además, también acuérdense que el químico analítico lo que hace es, ok, les voy a poner un ejemplo, hay una plantita que se llama cúrcuma que se sabe desde hace mucho tiempo que tiene propiedades anticancerígenas y se sospecha que la molécula causante de esta actividad se la ha llamado curcumina. Bueno, el químico analítico toma la curcumina y la trata de estudiar. Quiero saber cómo funciona la curcumina de tal forma que me pueda dar esta protección contra el cáncer. Entonces, eso significa poner en la mesa la curcumina, empezar a estudiarla de arriba hacia abajo, ver cómo están todas las estructuras, sus enlaces, qué propiedades tienen cada uno de los grupos funcionales que están ahí, utilizar métodos instrumentales para, ahora sí que, por ejemplo, es como sacarle la radiografía, ver cómo se comporta en ciertas condiciones. La situación es desnudar a la pobre molécula de forma que podamos encontrar cómo está actuando, cómo está beneficiando y que después nosotros podamos aprovechar ese nuevo conocimiento. Eso también lo hace el químico analítico. Obviamente no lo hace solo, acuérdense, normalmente lo que necesitamos es saber de las otras ramas de la química y a veces puede ser un conocimiento muy profundo que nosotros no tenemos y entonces es necesario que acudamos con colegas que tienen una preparación fuerte en las otras ramas de la química. Esto se llama colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias!